Este es TN5 Matutino con Ramón Matute, desde los estudios José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televisentro. 5 de la mañana, 48 minutos, una palabra del cielo para su vida y para la mía, Salmo 103, versículo 1 y verso 2. ¿Cómo le exige, cómo le reclama, cómo le indica el salmista a su cuerpo, a su corazón, a su mente, a sus emociones y a sus sentimientos? Y le dice, alma mía, en todo bendice a Jehová, dale gracias a Jehová, glorifique el nombre de Jehová y no olvides todas las bendiciones, la vida, la salud, la prosperidad, el gozo, la paz, la esperanza que te da todos los días. Esta mañana sea como el salmista y dígale, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país TN5 Matutino. Comenzamos con nuestros patrulleros en Tegucigalpa, San Pedro Sula y la ceiba, Carlos Llanes con usted, buenos días. Muy buenos días Ramón, un saludo a todos. Iniciamos el resumen de la patrulla con detalles del retiro de los cuerpos del policía y el militar que fueron asesinados en una emboscada ayer en El Paraíso. Y además de eso, el ingreso a un hospital de otro militar que se accidentó en Choloteca. Este es el momento cuando familiares se retiran de la morgue los cuerpos del policía y el militar que murieron en una emboscada en Trojes, El Paraíso. Estos fueron identificados ya oficialmente como Erin Alexander González Zelaya, de 32 años, el policía. Mientras que el policía militar correspondía en vida al nombre de Wilmer Edegardo Centeno Valladares, de apenas 20 años. Según la hipótesis más reciente, es que los ahora ausisos se conducían en una misma motocicleta cuando fueron atacados a disparos a la altura de la aldea El Chaparral por parte de varios sujetos que se condujeron en un carro para alcanzar a las víctimas. Ambos cuerpos fueron retornados hasta municipios de El Paraíso, de donde eran originarios, para darles sepultura. Y sobre la identificación de los hechores, aún no hay pistas, si también se desconoce el móvil. Y desde el triunfo, Choloteca trajeron para el hospital militar en la capital a un miembro de las Fuerzas Armadas que sufrió un terrible accidente automovilístico que lo ha dejado gravemente lesionado. Se trata de Darwin Raúl Alexander Álvarez, de 20 años, militar, miembro del cuarto valletallón del ejército con sede en Choloteca. Hernández Álvarez se conducía en una misma motocicleta junto a un primo cuando fueron a impactar en la parte de atrás de un camión que estaba parado en la calle. Del fuerte impacto, ambos ocupantes de la motocicleta resultaron con graves heridas. El militar fue rápidamente traído hasta el hospital militar en la capital, mientras que su primo es atendido en un hospital regional. Y a las celdas del antiguo Core 7 y bajo autorización de la Fiscalía ingresaron a tres sujetos, dos hombres y una mujer. Mientras son llevados en el transcurso de este día a un juzgado penal para que responda por acusaciones de delitos. La dama fue capturada en el barrio, el centro de la capital, obedeciendo a una orden de captura por el delito de robo emitida desde el año 2014. Otro de los capturados se trata de un hombre. Su captura se ejecutó en la colonia Reparto por Arriba y el delito del que se le acusa es violación. Por supuesto, abuso sexual cometido en agosto del año pasado. Y el tercer capturado es un hombre que en San Lorenzo se emitió su orden de captura por el delito de homicidio imprudente que habría cometido en este municipio en octubre pasado, pero que había huido hasta la capital siendo capturado en las últimas horas en la colonia Luarque. Ramón, regreso con usted al estudio mientras nos movilizamos para, en próximos contactos, volver con información de interés nacional. Mientras tanto, la patrulla TN5 de San Pedro Sula nos cuenta la muerte violenta de otro elemento de la Policía Nacional, este asignado al alcalde del Progreso Departamento de Lloro, el señor Alex López. Tengo algunos datos acá. El muerto es Wilberto Teruel Lemus, de 38 años de edad, y que desde hace 15 años pertenecía al cuerpo policial. Vamos con usted, Orly Martínez. Buenos días. Buenos días a todos. Gusto saludarles desde la ciudad de San Pedro Sula. A esta hora, un clima bastante agradable. En efecto, licenciado Ramón Matute Wilberto Teruel estaba asignado, de acuerdo a la información preliminar, a la custodia y guardia del señor alcalde del Progreso Lloro. Él se encontraba en su día libre y se encontraba en la colonia Las Delicias, donde fue asesinado. Ya en unos minutos la policía indicará el lugar donde se llevara a cargo el cepelio. Y posteriormente, pues, la familia también estará retirando el cuerpo de la morgue de medicina forense. Nuestro compañero Cristian Baide tiene los detalles. La patrulla TN5 de este miércoles la comenzamos con la lamentable noticia que enluta a la Policía Nacional y a la ciudad del Progreso Lloro. Y es que anoche malvivientes asesinaron a un policía activo asignado a la seguridad del alcalde progreseño Alexander López. De acuerdo con la versión de vecinos, en la calle principal del barrio Las Delicias, que conduce hacia la salida a Santa Rita Lloro, Wilberto Teruel Lemus, de 35 años de edad, acababa de salir del negocio tipo pulpería que tenía con su esposa a unos metros de la sede del Partido Liberal cuando fue interceptado por los hechores. Entre la hipótesis más fuerte que la policía maneja está el no pago de extorsión, ya que según algunos agentes, Teruel Lemus ya habría recibido amenazas. Tras el ataque, un equipo de paramédicos del cuerpo de bomberos llegó para tratar de ayudar. Sin embargo, y pese a la cercanía de los apagafuegos, Teruel Lemus ya no tenía signos vitales. Este ciudadano era oriundo de Santa Bárbara y residente en la colonia Alameda de la Perla de Lujo. Con otra información, anoche en la colonia Las Brisas de San Pedro Sula, cercana a Expocentro, el cuerpo de bomberos acudió a un llamado de emergencia ya que uno de los pasajes de la colonia antes mencionada, un vehículo marca Hyundai Santa Fe, tomó fuego. Y pese a la colaboración de vecinos y la acción bomberil, el automóvil quedó reducido a cenizas. Sin embargo, el trabajo de los apagafuegos evitó que las llamas extendieran a las viviendas. Y anoche en la morgue del Ministerio Público fue entregado el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Francisco Fajardo, de 72 años de edad, quien acompañaba a su hijo en un vehículo gris marca Mazda cuando sufrieron un accidente vial tipo despiste en el municipio de Cehuaca, Santa Bárbara. Fajardo falleció luego de impactar contra el vidrio frontal, según el informe del cuerpo de bomberos que acudió al lugar del percance. Bien, estas fueron las principales noticias que fueron cubiertas anoche y esta madrugada en la patrulla del Valle de Sula. Licenciado, usted continúa informando desde el set principal en Tegucigalpa. Somos primeros con la noticia. Gracias, Orly Martínez. Patrulla TN5, Ciudad de la Ceiba. Su resumen a continuación esta mañana. Se reporta el fallecimiento en horas de la noche y en un centro asistencial del joven que en horas más tempranas tuvo un accidente de tránsito en la comunidad de San Juan Pueblo, jurisdicción del municipio de la Masica, Atlántida. La víctima mortal es Rubén Merlo, quien murió debido al fuerte impacto de un vehículo contra la motocicleta en la que se conducía. Merlo laboraba para una empresa gasolinera en la zona. La Dirección Policial Antimaras, Pandillas y Crimen Organizado, Dipanco, detiene a un miembro de la organización criminal MS-13 por tener orden de captura pendiente por el supuesto asesinato en Colón El Confite, en la ciudad de la Ceiba. Se trata de una persona del sexo masculino conocido en el mundo criminal como el Smeilin, de 25 años, de edad originario de San Pedro Sula Cortés y residente en la colonia antes mencionada. Al momento de su detención se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador conteniendo en su interior 15 cartuchos calibre 9 milímetros, además un envoltorio plástico transparente conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana. En horas de la noche de ayer el Comité Permanente de Contingencia Escopeco elevó a alerta amarilla para tres departamentos en la zona atlántica. Los departamentos con alerta amarilla son Atlántida, Colón y la zona insular. Se visualiza o se prevé que en horas de la noche la convectividad o los núcleos convectivos sean mayores, mayor precipitación. Como sabrán, desde ayer, hoy, se mantiene lo que es la saturación de los suelos y esto nos puede afectar. Hasta el momento, a Dios gracias, no ha habido una afectación mayor, pero para eso son los sistemas de alerta para prever situaciones que de forma inmediata pueden afectar a la población y tomar las medidas preventivas necesarias. Con el tráfico aéreo puede funcionar dependiendo de la situación, el techo visual y eso lo define torre de control a nivel marítimo. Incluso no es necesario llegar a alerta amarilla para las restricciones, solo depende del oleaje que haya y Capitanía de Puerto emite ya el boletín de cierre de operaciones marítimas. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Bien, este es el último boletín de alerta amarilla por 24 horas para los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía que ha emitido COPECO. Pero desde Cenabos esta mañana, Isaac Sandoval nos da más elementos de este último comunicado. Vamos con usted, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Así es, en estos momentos me encuentro desde Senado. Me acompaña Óscar Lagos, pronosticador de turno en torno a este boletín de nuevas alertas para la zona norte, sobre todo por la situación climatológica que se está viviendo en el país. Sí, muy buenos días, amables televidentes de TN5. Bien, efectivamente, a partir de ayer a las seis de la tarde, pues se metió un boletín donde se está en alerta amarilla, ahí sobre lo que corresponde Atlántida, sobre Colón y sobre Islas de la Bahía. Y alerta verde siempre también continúa Santa Bárbara, Cortés y Lloro. Sobre las condiciones del clima, ¿qué podemos esperar para las próximas horas en todo el territorio nacional? Bueno, lo que corresponde a la masa de aire frío que se venía dándole a seguimiento, ahora se ha modificado y se ha convertido en una cuña de alta presión. Esta, pues, no continuará generando vientos frescos del norte y noreste, abundante nubosidad, así como la presencia de lluvias, lloviznas y chubascos leves, aislados en la mayor parte del territorio nacional, pero estas precipitaciones para el día de hoy al menos se van a continuar experimentando con mayor intensidad en la región norte. ¿Existe la posibilidad de que debido a estas variaciones se pueda en el transcurso del día cambiarse estas alertas? No, la realidad que no, probablemente mañana, pero el día de hoy no siempre continuamos con las alertas antes descritas. Bien, las recomendaciones, sobre todo para la población de la costa norte, que es donde se encuentran algunos departamentos hasta en alerta amarilla. Bien, más que todo para esos departamentos, en alerta amarilla, respecto a la precipitación, que se tome todas las medidas de prevención, ya que las lluvias, pues, el día de hoy pueden ser un poco intensas, más que todo ahí sobre Atlántida, sobre Colón y sobre Islas de la Bahía, así que tomar todas las medidas de prevención. ¿Cuáles son los mayores problemas que se reportan cuando se tiene este tipo de situaciones y, pues, a las que hay que estar muy alerta? Bueno, más que todo, pues, las inundaciones locales es lo que más se presenta y, por lo demás, pues, respecto a la temperatura, pues, a nivel nacional van a estar las temperaturas siempre frescas para el día de hoy, así que tomar mucha precaución, más que todo, para los niños y para el adulto mayor. Muchísimas gracias, Oscar Lagos, pronosticador de turno en torno a la situación climatológica que se está viviendo a nivel nacional. Estas alertas que han sido emitidas por COPECO, los diferentes departamentos, sobre todo en la zona norte, a tomar todas las precauciones de vida para evitar cualquier tragedia o complicaciones debido a esta situación. Licenciado Ramón Matute, si no hay consultas, nosotros retornamos con usted a los estudios. 6 de la mañana, 2 minutos, vamos a la primera pausa. Según el Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios, Honduras estaría cerrando con una tasa de homicidios del 37% por cada 100 mil habitantes. Acá los detalles en el noticiero. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la tasa de homicidios en el país cerraría en el 2022 en un 37% por cada 100 mil habitantes. Más de 12 mil estudiantes del Sistema Educativo Público del Departamento de Cortés reprobaron sus asignaturas. Esto representa el 3.5% de la población estudiantil nacional. Los productores de café están preocupados porque el grano ya está listo para ser extraído de las fincas productoras, pero no hay corteros cada año. En Honduras se necesita más de un millón de personas para esta actividad. Asesinan a un agente de la Policía Nacional que estaba asignado como seguridad del alcalde del Progreso Lloro, de nombre Wilberto Teruel Lemus, quien era originario del municipio de San Nicolás, departamento de Santa Bárbara. Seis de la mañana, siete minutos. Somos TN5 Matutino, primeros con la noticia. Jorge Ramírez, ¿cómo avanza esta nueva ola de casos COVID en el departamento del Paraíso, específicamente en la ciudad de Danlí? Vamos con usted, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, primeros con la noticia. Fíjese que aquí, Ramón, se estaban realizando los informes famosos hisopados una vez a la semana, los martes. Ahora se ha ampliado pues a martes, jueves y viernes, debido a que poco a poco se está incrementando, pues, los casos de COVID, pero no es de alarmarse, dice la jefa de la región sanitaria número siete, doctora Nereida Murillo. Claro, en estos días, pues, nosotros hemos ampliado la cobertura para la realización de las pruebas de COVID. Se hacen, solo lo hacíamos los jueves, ahora lo hacemos los martes, los jueves, y ahorita en reunión de equipo, llegamos a la conclusión de que vamos a ampliar un día más. Se van a estar realizando pruebas de COVID martes, jueves y viernes, pero aquellas personas que reúnen, que cumplen con los lineamientos y requisitos para hacer la prueba de COVID. En estos tiempos que se han realizado, vienen cinco pacientes cada día, y de esos cinco pacientes, uno no sale positivo y si acaso dos. Entonces, vemos la importancia y la efectividad de la vacuna que ha hecho en nuestra población, por lo que no nos ha llevado a hospitalizaciones ni a muerte. La sala COVID del hospital está dispuesta, pero no se ha hospitalizado a ninguna persona, ¿verdad? En este tiempo de Navidad tampoco ninguna hospitalización, ningún caso de fallecimiento, por lo que le hacemos ese llamado a la población de que si no han completado sus esquemas de vacunación de COVID, puedan completarlo. Agregamos también, licenciado Matute, que la licenciada Gladys Monseca, que es jefa del centro de vacunación aquí de la región sanitaria, que mucha gente está llegando ya a la región por la primera dosis, especialmente del interior del departamento del Paraíso. Así que las personas que aún no cuentan con su vacuna contra COVID, llegan a los centros de salud aquí en Danilo, en cualquier parte. Ramón, si no hay consulta, vuelvo con usted a los estudios de TN5 Matutí. Gracias, Jorge. Ramón Rojas, ¿qué revela el informe sobre homicidios? De la Unidad Departamental de Prevención en el departamento de Copán. Vamos con usted, buenos días. Buenos días, buenos días a Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutí. Somos primeros con la noticia. De acuerdo a un informe de la Unidad Departamental de la Policía, de la UDEP 4, aquí en Copán, a la fecha se registran unos 60 homicidios menos que en el 2021. Esto es reduciendo las muertes violentas en la zona en números porcentuales muy altos. Escuchemos al subcomandante de la policía de Copán, al señor Moisés Amador, quien nos detalla a continuación. Según la estadística que manejamos en el departamento de operaciones de aquí, el UDEP número 4, a la fecha de hoy tenemos un total de 134 homicidios registrados en todo el departamento de Copán. Eso es versus a 194 que se registraron a la fecha en el año 2021. ¿Cuál es el municipio con mayor cantidad de muertes? Bueno, el municipio que refleja mayor cantidad de muertes es la ciudad de Nueva Arcadia, o la ciudad de la entrada a Copán, con 39 homicidios registrados. De ahí le sigue lo que es Santa Rosa de Copán, con 22 homicidios, y posteriormente Florida, Copán con 11. Déjenme decirle que en comparación al año pasado se refleja una disminución de más de 60 homicidios menos, y lo que refleja un 33% de reducción en homicidios para lo que es este departamento de Copán. Según las autoridades policiales, 33% menos de homicidios hasta esta fecha, en comparación de lo que aconteció el año anterior por muertes violentas en el departamento de Copán. Y ha dicho que Santa Rosa de Copán, Nueva Arcadia y Florida es donde se presentan más muertes violentas. Con este informe, yo retorno con usted a Ramón Edgardo Matute. Buenos días. Vamos a Comayagua. Sandra Pérez, ¿cuántos accidentes viales se registran al día en la zona central del país? Buenos días. Buenos días, buenos días, licenciado Ramón Matute, llamables televidentes de TN5 Matute. Licenciado, hasta cuatro accidentes diarios se están registrando, son los que están atendiendo solamente el cuerpo de bomberos, licenciado, y aquellos que no se atienden, que ya lamentablemente fallecen en la escena. Imagínese usted, y están preocupadas las autoridades precisamente por esto. Pero vamos a escuchar al representante del cuerpo de bomberos. ¿Quién nos amplía más sobre el tema? Noticias, y en este caso, pues, el cuerpo de bomberos notifica a la población que las estadísticas en el aspecto de, tanto de accidentes de tránsito como incendios en Zacatera, ya se siguen incrementando, y en este caso tenemos un incremento de aproximadamente hasta cuatro accidentes de tránsito atendidos diarios por parte del cuerpo de bomberos, y accidentes que siguen dejando personas lesionadas, ¿verdad?, en el aspecto de gravedad y que tienen que ser trasladadas a la ciudad capital de Ucigalpa. Entonces, en esta temporada se nos ha incrementado esta incidencia, y pues en las últimas horas se han dado algunas en el aspecto de relevancia, como por ejemplo una persona atropellada. Hace pocos minutos de esta entrevista en el sector de Ferretería Maldonado, estamos hablando de la carretera que va hacia San Jerónimo, y que en este caso, pues, iba bastante de gravedad. También se presentó el día de ayer un accidente donde, pues, hubieron últimas víctimas, esto en el sector de Finca del Carmen, donde, pues, tres vehículos colisionaron y se dieron estas personas lesionadas. Y precisamente, licenciado Ramón Matute, y amables televidentes, casi en todos estos accidentes hemos estado dándole cobertura y lamentando, ¿verdad?, que personas, desde niños hasta personas de 55, 60, 65 años de edad resultan heridos y estos se llevan de emergencia. Otro de los lugares, licenciado, déjeme decirle que en los últimos tiempos se han dado bastantes accidentes, es desde la carretera que conduce de Comayagua hacia San Jerónimo o hacia la Libertad, sí se han registrado bastantes accidentes donde, lamentablemente, las personas, en su mayoría, han fallecido, licenciado. Así que, ojalá, ¿verdad?, que se pueda hacer una campaña de concientización y que la gente, pues, le lleguen estas campañas, licenciado. Este es mi reporte. Desde la Ciudad Colonia regresamos micrófonos a Estudios Principales. Desde hace 20 días se ha venido anunciando que un total de 800 mil vacunas contra la COVID-19 se estarían venciendo el próximo 31 de diciembre. Es urgente que los hondureños procedan a vacunarse y completar el esquema de vacunación contra la COVID-19 y es urgente que el Estado de Honduras compre la vacuna bivalente, que es el refuerzo que necesitamos todos los hondureños en un par de meses, lo anuncia el doctor Carlos Sumaña aquí en el matutino esta mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Entonces, efectivamente, no hemos recibido el informe final de la auditoría que se va a practicar al Programa Ampliado de Inmunizaciones acerca de la cantidad de dosis de vacunas que se utilizaron totalmente y que están a punto de vencerse. Sabíamos desde hace 20 días, un mes, que habían 800 mil dosis de vacunas y alrededor de 70 mil dosis pediátricas de edades entre 5 y 12 años que se vencían entre ahorita diciembre y enero. Sin embargo, no hemos recibido la información final y es preocupante ya que alrededor solamente del 20-25% tiene un esquema de vacuna completo en este momento, que es de 3 y 4 dosis. El resto de la población no lo tiene, todavía hay un millón de personas que no se han puesto ni una vacuna y esto es preocupante y ya no tiene objeto para el próximo año comprar vacuna univalente, por decir así, de la variante original, de la cepa original, sino que hay que comprar la vivalente que ya trae algunas variantes del Omicron que son las que están causando estragos a nivel internacional. Entonces, han anunciado, pero hasta el momento no vemos si es cierto una negociación verdadera de que están en pláticas con Pfizer para adquirir la vacuna vivalente. Pero esto lo tiene que hacer el ministro Mateo o la viceministra, la doctora Nerza Paz, quien debe decirnos si realmente hay negociaciones de alto nivel serias para obtener la vacuna vivalente porque ya no tiene objeto que nos sigamos vacunando con las mismas vacunas. Entonces, ahorita, en este momento, sí, hay que acabar esas dosis. El que pueda vacunarse tiene que vacunarse, pero el próximo año será ya tanta las mutaciones. Yo calculo que a partir de más o menos el mes de mayo o junio vamos a necesitar un refuerzo de la vacuna vivalente. Mire lo que está advirtiendo usted. Es decir, se va a aumentar el riesgo de la COVID-19 con nuevas variantes y nuevas subvariantes. Usted recomienda entonces que en los próximos tres, cuatro meses o cinco meses se tenga en Honduras la vacuna vivalente para que nos reforcemos todos los hondureños que ya tenemos inclusive el esquema completo hasta hoy. Es correcto. Tal como lo está haciendo Estados Unidos, Europa, que ya está aplicando los refuerzos de vacuna vivalente. Incluso uno de hondureños, el que viaje a Estados Unidos, ellos están tan dadivosos con el mundo que están vacunando a cualquier ciudadano que se acerque en Estados Unidos a vacunarse. De hecho, ya se han puesto muchos ciudadanos hondureños la vacuna vivalente en Estados Unidos. Entonces, Honduras no se puede quedar a la saga y el ministro debe de anunciar realmente si existen las negociaciones de alto nivel para adquirir esta vacuna a contar más o menos, yo calculo, de mayo o junio, que es donde la vamos a ocupar. El personal de primera línea, la gente de la tercera edad y así sucesivamente, porque las variantes de Omicron están mutando tanto, hay dos de suma preocupación, que es la XBB, que es la pesadilla, y la otra es la perro del infierno, la BQ1.1, que estas evaden ya 30, 40% de las vacunas originales. Entonces, cuando la vacuna vivalente trae otro tipo de variante de Omicron, pero reconoce todavía en alto porcentaje al perro del infierno y la variante pesadilla, que son las que nos pueden hacer mucho, mucho daño a nivel mundial. De hecho, China es el país que ahorita, en este momento, está siendo atacado en su mayoría y Estados Unidos en cierto porcentaje, pero todos los expertos coinciden que estas dos variantes van a entrar a nivel mundial y nos pueden ocasionar estragos. Miren lo que aconteció, está muriendo un hondureño cada seis horas en este momento por COVID y en este momento también tenemos ya personal de primera línea infectado, han habido más de 12 médicos, ayer lo anunciaban autoridades de la zona norte del país y hay mucho personal contagiado y esto es, y quiero aprovechar aquí, licenciado Raúl Matute, para decirle a la Secretaría que abra el triaje de San Pedro porque se están contagiando personas de otras patologías en los diferentes macrodistritos de salud de la zona norte del país. Hay que abrir ya el triaje, no esperemos a que nos venga la mega oleada de casos en San Pedro Sula y no tengamos un centro triaje. Entonces, hay que jugar con pelota adelantada, ya sabemos que vino una mega oleada de casos, abramos el triaje donde sea, estaba en el informe, ojalá ahí pudiera ser, pero si no, pues donde le estime conveniente la Secretaría de Salud. Bueno, y yo creo que los triajes tienen que habilitarse en todo el territorio hondureño, doctor Carlos Maña. Y las alcaldías municipales también presionar para que se habiliten estos centros triajes, ¿cree usted? Por supuesto, yo creo que en las principales ciudades del país deben de aperturarse los centros triajes porque la mega oleada ahí viene y va a ser simultánea, licenciado Ramón Matute, en todo el país. Lamentablemente así es. La única situación es que el que esté vacunado, entre más dosis tiene, mejor le va a ir. Así es, va a ser como una gripe fuerte. Eventualmente le va a dar a medio mundo el COVID-19 en la humanidad entera. Sin embargo, el que esté mejor vacunado, con mejores calidades de vacuna, son los que van a pasar la mejora. Así es. Y lo último, quiero llamar la atención de las mujeres embarazadas. Ya tenemos varias con COVID-19. Por favor, señor embarazada, protéjase, use mascarilla. El embarazo es un caldo de cultivo ideal para el COVID-19. Termine sus esquemas de vacuna. Por favor, termine sus esquemas de vacuna a las embarazadas, que a la embarazada no le pasa nada con la vacuna, no es abortiva, no provoca malformaciones al feto. Y ya tenemos, recordemos, que las oleadas anteriores murieron más de 100 mujeres embarazadas. No permitamos que pase esto. Perfecto. Gracias, doctor Carlos Sumaña. Es diputado, pero también el jefe de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, hablando con nosotros en el matutino. Vamos a la pausa. De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el 2022 estaría cerrando con cifras del 37% de homicidios por cada 100 mil habitantes. Hasta la fecha se reporta un total de 284 femicidios en el país. Esto indica que cada 28 horas asesinan a una mujer en el territorio hondureño. Además, suman hasta hoy un total de 50 muertes múltiples o masacres en el territorio hondureño que dejan 185 víctimas en el país. Si lo comparamos al 2021, es dos masacres o dos muertes múltiples menos. Pero que sea la periodista Vanessa Lanza quien dialogue con la licenciada Migdonia Yesta del Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Esta mañana, así es, me encuentro con la licenciada Migdonia Yesta que nos comenta que se están contabilizando un promedio de 10 homicidios diarios, pero que sea ella que nos amplíe esta información. Buenos días, licenciada. Buenos días. Sin duda, la violencia y la criminalidad en Honduras no para. Estamos en promedio de 10 homicidios diarios y hay grupos especialmente vulnerables. Pero también es necesario establecer que vamos a cerrar en una tasa, una tasa proyectada de 37, 36 y 37 por cada 100 mil habitantes. Va a disminuir entre 5 y 6 puntos en la tasa de homicidios. En los primeros nueve meses que tenemos contabilizados como Observatorio Nacional de la Violencia, 2,634 muertes violentas, homicidas, que ha disminuido un 11.3%. Pero también es necesario esclarecer que hay dentro de estos grupos poblacionales que afectan a las mujeres, 284 muertes violentas de mujeres y femicidios en lo que va de los primeros 11 meses de este año, pero también los homicidios múltiples que ya van 50 con 185 víctimas. Víctimas han aumentado un 5% en el número de víctimas. El año pasado fueron 52 escenas de crimen con 176 víctimas y este año 50 con 185. Pero también hay grupos que, como los transportistas, los que trabajan en el transporte público, también han sufrido 81 muertes violentas. Y dentro de esto, en los últimos años, desde el 2010 hasta la fecha, son 2,090 los empleados del transporte público que han perdido la vida, así como 1,095 escenas de crimen que han sucedido desde el 2010 hasta la fecha con 3,995 víctimas. Es decir, estos tipos de víctimas y escenarios se ven frecuentes cada día y esto es el problema. Por eso es que es necesario desarrollar acciones que tengan que ver con investigación para saber quiénes son los responsables. ¿No para, licenciada, la muerte en contra de las mujeres, la muerte violenta? Sin duda, la muerte violenta de las mujeres es parte de esa cultura patriarcal que avala el hecho de que las mujeres deben ser sumisas y deben ser controladas por un hombre. Por eso es que vemos muchas escenas de crimen donde muchas mujeres mueren a manos de los hombres, el 60% en promedio en este año, pero también que dejan hijos e hijas en situación de orfandad, al cuidado de padres, primos y tíos, que no siempre es el mejor cuidado y que al final solo engrosa la lista de estos niños y niñas que no son tratados. Por eso es importante el tema de prevención de la violencia y sobre todo la violencia de género que causa muchas vidas y además de eso que deja muchas secuelas en las familias. Así es, licenciada. Estos son los índices de violencia que se registran en este año y pues si no hay más consultas, nosotros retornamos a los estudios de TN5 Matutino. Buenos días. Bien, gracias, Vanessa. Y también a la licenciada Migdonia Ayestas. Fíjese que en Honduras cada año se necesita al menos un millón a un millón quinientos mil cortadores de café. Esos trabajadores que van a las fincas productoras a recolectar el grano de oro. Está en plena maduración el grano en varias fincas productoras en Honduras y la gran crisis es mano de obra. ¿A qué se refiere su invitado esta mañana? ¿Por qué se está dando esta baja en la mano de obra para la recolección del grano de oro en estas fincas productoras? Omar Valenzuela, buenos días. Muy buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Hemos abordado a don Antonio Toledo Valle. Miren ustedes, lo importante que son las remesas en el país, pero están afectando al sector café porque los que reciben remesas en tierra adentro no quieren ir a las fincas a cortar café y esto está afectando a este rubro. Lo escuchamos al señor Antonio Toledo Valle. Se ha hecho un poquito más fácil por un lado. Por otro lado, pues la gente no quiere cortar café. Usted sabe, desde que emigró tanta gente para Estados Unidos, las remesas vienen y a esas familias que reciben remesas ya no les interesa trabajar. Con las remesas viven. Entonces, está un tanto difícil, pero, sin embargo, y con todo eso, la cosecha del café usted lo ve bastante mejor que en años anteriores. Ahora tenemos mejor calidad y mayor cantidad y entonces hay alegría por esa parte. Yo creo que nos va a ir bien. Yo creo que a todos nos va a ir bien y creo que vamos a salir, en el nombre de Dios, todos vamos a salir bien. Y puede subir más, ya que en el café nadie sabe, este es un partido de fútbol. Mientras no termine, no sabe nada. ¿Puede comenzar o puede terminar bien? Puede comenzar bien y puede terminar mal o puede ser al revés, comenzar mal y terminar bien. Entonces, yo pienso que sí. Yo pienso que puede subir según las expectativas que miro porque, tal vez usted no se da cuenta, pero Brasil tuvo una multa. A Brasil lo demandaron los compradores de Estados Unidos y del mundo por incumplimiento de contrato. ¿Y eso es un beneficio para Honduras? Y eso es un beneficio para Honduras. Escucharon ustedes a don Antonio Toledo Valle que aduce también de que a pesar de la situación se espera buena cosecha y que poco a poco va saliendo y se puede llegar a los 7 millones de quintales en el país. Ramón Egardo, este es mi informe desde aquí, desde Cicuetepec. Varias personalidades oriundos de Tocoa en el departamento de Colón o de otros municipios del departamento de Colón fueron homenajeados en las últimas horas, entre ellos el árbitro internacional Gafete FIFA y que ofició también no como árbitro central, pero sí integró la cuarteta arbitral en varios partidos del último mundial de fútbol que usted lo vivió a través de las pantallas de Televisentro y también de Emisoras Unidas. A don Zahid Martínez también fue distinguido. Vamos con usted, don Héctor Madrid. Cuéntenos, buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primeros con la noticia en una mañana muy fresca, Ramón, no muy común acá en el departamento de Colón y con fuerte lluvia. Pues anoche la municipalidad de Tocoa tomó a bien premiar algunos, perdón, algunos personas destacadas en este municipio ya que por una u otra razón ponen en alto este municipio y el departamento de Colón en el cual Ramón sobresale el árbitro FIFA, Zahid Martínez, también muchas personas que se dedican al arte, a la cultura y también a los jóvenes que destacaron porque ganaron medallas de oro en Olimpiadas de Matemáticas. Estamos dando un paso grande respecto a lo que queremos lograr como árbitros y estamos seguros de que primeramente Dios viene en mejores cosas. ¿Esto homenaje significa, sirven para qué? Yo creo que para que los jóvenes se den cuenta que haciendo las cosas de buena manera pues también hay una forma de reconocerles a aquellas personas que se están dedicando a otro tipo de situaciones pues yo creo que es el momento de que se dediquen hoy a buscar algo en el deporte, en el arte, porque también es lo reconocido y qué bueno que Tocoa está tomando un paso agigantado en aprovechar esto para la juventud hondureña y del Valle de Labón. Lo expuse a la corporación pero a sugerencia de ustedes, los medios que nos están diciendo que les ha gustado vamos a tomar en cuenta para que cada año realizar este tipo de eventos que realmente viene a dar bienestar a todas las familias de nuestro municipio. La verdad es que es muy halagado la verdad porque siento el apoyo por parte del pueblo y por parte de la municipalidad y eso es bueno ya que a veces por falta de apoyo muchas personas pierden la motivación por seguir haciendo ya sea su deporte por seguir su pasión en cada una de las cosas que le gusten a las personas. Salmoni también se destacó mucho las personas que se dedican a la cultura, al folclore como los grupos de danza que son muy comunes pero que acá en el departamento de Colón para el caso del cuadro de danza de Isa Llana en Tocoa es muy reconocido por sus competencias a nivel nacional e internacional. Lo que tengo en Tocoa vuelvo con usted al estudio. Buen día. Gracias Héctor vamos con a un monje luego de la alerta maría decretada por Copeco por las lluvias en la zona atlántica del país como amanece la zona atlántica como amanece el Caribe hondureño y por supuesto la ciudad de la Ceiba vamos con usted buenos días. Gracias buen día el agenciado Ramón Engardo Matute televidente detiene 5 matutino a esta hora de la mañana se presenta una temperatura muy baja 21 grados centígrados sobre la mayor parte de la ciudad puerto de la Ceiba es algo no habitual para nosotros debido a que normalmente se mantiene a esta hora cuando son las 6 con 35 minutos de la mañana tenemos temperaturas hasta de 29 grados pero hoy está muy fresco y el oleaje se mantiene esta mañana de manera normal en comparación a lo que se presentaba el día de ayer en distintos sectores del litoral Caribe hondureño no obstante las recomendaciones por parte de las autoridades de COPECO y los diferentes cuerpos de socorro de la localidad es que la población mantenga las medidas correspondientes y así evitar incidentes que se puedan presentar debido a esta alerta amarilla que han emitido las autoridades de COPECO específicamente para el departamento de Atlántida Colón e Islas de la Bahía las actividades marítimas de acuerdo a lo que hemos observado y ya las autoridades del ferry han confirmado que si van a operar de manera normal tanto el ferry que sale a las 7 de la mañana del muelle de cabotaje de esta ciudad Puerto de la Seiba hacia Roatán y el de las 9 de la mañana va a realizar sus actividades de manera normal esperamos de que las condiciones climatológicas continúen descendiendo de manera positiva y así que no se presenten daños debido a las fuertes lluvias que se presentaron la mayor parte del día de ayer en esta localidad de momento no hemos tenido lluvias desde la madrugada de esta mañana no obstante las autoridades están siempre atentos para poder recordar en cualquier momento que sean estables específicamente las personas que viven en aquellos sectores vulnerables en la ciudad Puerto de la Seiba esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana se mantiene la alerta maría y por supuesto nos mantendremos pendientes para informar de que es lo que ocurre en el transcurso de TN5 matutino de momento regresamos a Tegucigarpa viendo TN5 matutino gracias a Autorepuestos por tu preferencia mitad de precio en toda la tienda antes que acabe el año ven y aprovecha al menos 56 personas han muerto como consecuencia de la tormenta invernal que azotó Estados Unidos durante el fin de semana de Navidad 31 de ellas en el condado neoyorquino de Iri en Búfalo Nueva York fue sepultada por hasta 128 centímetros de nieve y azotada por fuertes vientos de acuerdo a lo que informa CNN la tormenta ártica también ha afectado a los viajes de vacaciones con 3 mil vuelos cancelados dentro y fuera de Estados Unidos también se ha anunciado en las últimas horas de esas cancelaciones unos 2 mil 500 son operadas por empresas que manejan el transporte interno en Estados Unidos pero que está pasando con los hondureños cuál es el monitoreo que hace por ejemplo la organización 15 de septiembre gracias don Juan Flores por atendernos cuál es la situación de los hondureños que también están sufriendo en Estados Unidos en varios estados esta tormenta invernal buenos días sí buenos días licenciado efectivamente hemos estado monitoreando y poniéndonos en contacto con algunos hondureños incluso hondureños que desconocen cómo es el cambio climático acá dentro de Estados Unidos estas temperaturas el cual hemos estado orientando pero el daño que han tenido prácticamente es que han perdido de trabajar ya algunos hondureños han tenido hasta 5 días que no pueden ir a laborar por que no hay condiciones para poder salir a las calles pero estamos prácticamente alegres porque ya ha bajado estas tormentas invernales que prácticamente tienen afectado a todos Estados Unidos e incluso aquí en el sur de la Florida bajaron las temperaturas hasta 5 grados ¿hay hondureños entre las víctimas o descartamos esto Juan? no, esto lo descartamos no hay víctimas porque en las ciudades donde se concentró más las tormentas invernales en Búfalo ahí no tenemos reportado que tengan hondureños que hayan fallecido los que viven en Nueva York en Manhattan y Brooklyn con esta zona ellos están bien porque no alcanzó a llegar con esta nieve pero si hay reportes de hondureños que han perdido sus vuelos locales que se movilizan de una ciudad a otra y algunos están todavía varados en aeropuertos esperando que sus pueblos se rehabiliten lo lamentable acá es que algunos hondureños dejaron de trabajar producto de estas bajas temperaturas así es licenciado por ejemplo los que viven en Kansas en Ohio han perdido de trabajar desde el fin de semana pasado han estado que no pueden moverse porque las carreteras también es muy delicada la situación ya que hay miles y cientos de accidentes ahora mismo en diferentes carreteras de los Estados Unidos perfecto que otras comunicaciones ha tenido con hondureños sobre este tema Juan no sobre este tema los hondureños que están en México licenciados que estaban a la espera de que se abrieran las fronteras están sufriendo también este cambio climático el cual están muy preocupados ya que no están acostumbrados a este tipo de ríos ni preparados porque viven al aire libre prácticamente viven en pequeñas tiendas de campaña pero hoy están tristes porque ha salido una noticia de que el título 42 no se suspende continúa la frontera cerrada el cual es lamentable para ellos ya que tienen más de un año o meses de estar esperando que se abriera la frontera para poder presentar su caso de migración y ahora van a quedarse a la a la verida en México gracias Juan Flores muy amable presidente de la organización hondureña 15 de septiembre dándonos estos elementos noticiosos referente a la situación de los hondureños que también muchos han sufrido los efectos de este de esta tormenta invernal que afectó el fin de semana a Estados Unidos y que de acuerdo a don Juan ha ido disminuyendo poco a poco bien vamos con otras noticias domésticas Orly Martínez San Pedro Sula con usted buenos días buenos días licenciado Ramón Matute de inmediato converso con el profesor Gilberto Benítez es dirigente magisterial ¿cómo está la situación de alumnos reprobados doctor profesor de aquellos más de 1.800 de 1.800.000 estudiantes? así es a nivel nacional nosotros cerramos el año electivo con 1.850.000 estudiantes 75.400 alumnos se fueron a la primera recuperación es decir cruzaron la primera etapa en el departamento de Cortés nosotros tenemos finalizamos con una matrícula de 317.942 alumnos reprobaron en el departamento de Cortés 12.570 estudiantes eso en porcentaje son 3.84% significa que en el departamento de Cortés 305.372 alumnos aprobaron el año electivo se maneja de que hay una reprobación de 24.000 alumnos eso está contemplado en cuatro departamentos que es Atlántida Cortés Lloro y Santa Bárbara esos 24.088 reprobados en estos cuatro departamentos representan el 41 como el 30 y algo en porcentaje lo que llama la atención es que hubo una exerción solo en estos departamentos aquí en el departamento de Cortés de 9.632 alumnos pero podría el sistema de administración de centros educativos tiene en su plataforma algunos mecanismos de medición como ser lo de K ABC SAR y la misma SASE entonces la información mensualmente se sube a veces al director o los profesores son mecanismos rápidos que van grabando la información y a veces se multiplica la información porque no estamos la Secretaría de Educación todavía pues no ha logrado capacitarnos en esa instancia ahora bien estos 700 mil alumnos que reprobaron en la primera instancia es superior a otros años o cómo se maneja esta estadística no fije que se esperaba que fueran más más bien porque recuerde venimos de una pandemia de dos años que todavía no hemos terminado de salir de ella y los índices de asimilación de conocimientos durante la pandemia fueron muy pobres tal vez se puede aproximar en un 20% de asimilación eso es muy pobre en un sistema educativo ya estábamos mal y cuando viene la pandemia caemos a lo más bajo entonces ese es un dato bastante interesante bastante importante quiere decir que los profesores salieron con todas las estrategias todas las técnicas de trabajo para lograr nivelar el conocimiento de los alumnos muchísimas gracias el profesor Gilberto Benítez es dirigente magisterial de la zona norte del país pero aún así 700 mil alumnos de 1 millón 800 mil creo que todavía es una cifra bastante alta que se debe de mejorar en el próximo año lectivo mi informe a esta hora vuelvo a estudios principales vamos a temas políticos a qué le apuesta el partido liberal de honduras para poder ser un partido beligerante participativo y de opción de poder en las próximas contiendas electorales vamos con usted Carlos Llanes buenos días muy buenos días Ramón y quien me acompaña es el analista político y general del ejército Luis Maldonado Galeas a quien pues le consultamos porque el partido liberal le apunta al presupuesto general de la república como estrategia para poder mantener beligerancia en el país buenos días general muy buenos días es una tensión importante que tiene el partido liberal y desde luego se fundamenta en una actitud de integración de las fuerzas internas llámese consejo central ejecutivo bancada y también los alcaldes para identificar aquello que son las prioridades para el desarrollo del país visto como instrumento y en ese sentido defienden la tesis de asignarle una cantidad conveniente a las municipalidades en razón de la defensa de los principios del liberalismo ¿Por qué las municipalidades? ¿Cuál es el beneficio que obtendría el partido liberal que les asigne buen presupuesto a las alcaldías? Hay dos beneficios uno para la nación porque la descentralización del presupuesto con los gobiernos locales permite un desarrollo comunitario y alineado con los programas de desarrollo nacional y aparte de ello permite de que el partido liberal tenga una identificación con las corporaciones municipales no solo las liberales sino que todas y por lo tanto queda posicionado como un partido defensor de lo que corresponde para el desarrollo y también para el fortalecimiento de las municipalidades Bueno, entiendo esto que en el sentido de que el partido liberal tiene sus fortalezas en las alcaldías porque es la segunda fuerza en cuanto a alcaldías en el país Entiendo general como información nueva que el partido liberal es decir el consejo central la bancada en el congreso nacional las alcaldías están reunidos para brindar próximamente un informe unificado sobre qué tema Es una forma de abordar el tema del presupuesto hacia la municipalización y también el partido liberal está viendo aquellos temas de interés nacional algunos que se han cometido errores como por ejemplo en el diseño de la ley de defensa y seguridad también la ley de amnistía y desde luego el tema del presupuesto nacional y también este fortalecimiento del municipalismo a nivel nacional son parte de las ponencias que el partido liberal la tiene en agenda para los pronunciamientos unificados desde las fuerzas internas políticas y desde luego como conveniencia para el país en este proceso de desarrollo que se debe iniciar ya con mayor fortaleza en este año A esta altura ya hay unidad en el partido liberal en estos tres sectores alcaldía, bancada y el consejo central Se está unificando en torno a aquellos asuntos de interés nacional y eso es un buen signo del fortalecimiento interno del partido y sobre todo de la visión que se tiene de no solamente ser una oposición por serlo sino que una oposición con un sello de proposición para lo que requiere la nación Perfecto, bueno, muchísimas gracias general Extracámara nos dijo que espera que antes del 5 de enero debería estar ya esta posición unificada del partido liberal sobre estos diferentes temas sobre todo el tema del presupuesto Vamos a una pausa comercial al volver más noticias en TN 5 Matutino La sección económica es presentada por Budget Rent-A-Car Adquiere tu plan corporativo y obtén increíbles beneficios Elige bien Elige Budget Durante el mes de septiembre el gobierno de Honduras presentó el anteproyecto del presupuesto general de ingresos y egresos para el 2023 el cual debería de ser aprobado a más tardar el 31 de diciembre del año actual De no aprobarse antes de que finalice el año tendría que continuar en vigencia el presupuesto anterior el cual según expertos se aleja de la realidad financiera del país En las bancadas del Congreso Nacional no se lograron los votos suficientes y es por ello que se determinó que este presupuesto podría ser aprobado hasta el 3 de enero del 2023 Al no concluir con la aprobación del mismo se muestra desconfianza y falta de gobernabilidad ante los inversores lo que podría aumentar el desempleo en el país En cuanto a los sectores afectados según el economista Alejandro Cafati el más importante es la falta de un programa de inversión pública y de planes de compras y contrataciones lo que significa que el sector más afectado sería la salud y educación dado que el gobierno no tendría un plan de inversión para los mismos Este presupuesto es el motor de desarrollo y generador de proyectos que generan nuevos puestos de trabajo con la construcción de infraestructura positiva generando así un crecimiento económico productivo para el país Vanessa Lanza TN5 Matutina La sección económica fue presentada por Budget Rent-A-Car Adquiere tu plan corporativo y obtén increíbles beneficios Elige bien Elige Budget Las tachas y denuncias contra postulantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia pueden superar las 100 hasta las 8.59 de la noche se reportaban un total de 92 denuncias y tachas Vamos con usted Isaac Sandoval Así es licenciado Ramón Matute en estos momentos me acompaña el abogado Javier Sandoval sobre este proceso de tachas y denuncias hay muchos sectores que se han pronunciado pero muchos de ellos no han presentado acciones concretas en caso de este grupo de abogados que usted representa si hay algunas que se presentaron en instituciones como por ejemplo el CNA y no se ven incluidas en esas que han replicado en los medios de comunicación Muy buenos días gracias por darme la oportunidad de nuevo la semana pasada advertimos de que íbamos a presentar algunas denuncias documentadas y dimos nombres algunos no los pronunciamos pero si están dentro de esas denuncias nosotros no hacemos eso de andar exhibiendo nuestras denuncias a los medios de comunicación se los anunciamos pero si no lo vamos a hacer no lo hacemos público en este momento pues yo creo que se ha hecho ya lo que habíamos dicho que se iban a quedar sin los 45 para poder enviar los limpios al Congreso no tienen ni siquiera 10 en este momento que no tengan una mención en el público o a través de los medios electrónicos pero si yo creo que en eso había que ser más responsable porque no se puede manchar la honorabilidad de una persona por actos que haya cometido una persona lejana yo creo que esto pues si en esto tiene mucha razón la gente de la junta nominadora que ha salido al paso a decir que tienen que investigar yo creo que cada denuncia y cada tacha tiene que ser verificada y el que la presenta tiene que documentarla porque para poder excluir a un profesional de alto prestigio o de alta capacidad no simplemente basta con decir que es corrupto o que tiene algún vínculo con alguna actividad ilícita creo que lo que hay que hacer es documentarla presentar pruebas o al menos indicar exactamente donde está la información que ellos buscan lógicamente hemos hablado mucho sobre el CNA lo que ha hecho ahora pues es simplemente exhibir una lista que yo creo que lejos de construir destruye porque ellos han perdido protagonismo y hoy lo que están haciendo es desprestigiando algunos personajes de buen nivel porque nosotros presentamos al mismo CNA una denuncia escrita y no fue tomada en cuenta dentro de las tachas que señalan a ese profesional no está la que nosotros le presentamos por escrito y con documentos Muchísimas gracias al abogado Javier Sandoval en torno a este procedimiento de tachas y denuncias ya lo ha mencionado no considera correcto que se esté manchando la ordenabilidad de algunos profesionales del derecho por vínculos lejanos con algunas personas que han sido señaladas por diferentes delitos tanto en el país como a nivel internacional Licenciado Ramón Matute si no hay consultas con este informe nosotros retornamos a los estudios Gracias Isaac Sandoval hasta aquí el Matutino que pase usted un feliz día